Salgo como del campamento de Toy y empiezo a hacer mi disco, que fue el Venta de Garage, que salió hace un par de años, que empieza como este experimento de hacer como mashups y letritas que tenía acá y coritos que tenía acá. A repasar de la estructura grande esta, de estos monstruos, a empezar solo, está entre el desafío, pero también me imagino en un momento dijiste, puta güey, me falta esto o esto, o ciertas cosas del impacto también que dejas de obtener. No, totalmente, totalmente. Gracias a Dios siempre he caído en buenas manos. Cuando salgo, te digo, del sonidero nacional, llego con un personaje, Darwin Norbach, que él tiene, por ejemplo, es manager ahorita también del rapero alemán, no sé si lo conozco alemán. Es decir, se traía el trap hip hop latino ahorita, ¿no? Entonces, él venía empezando también su sello de representación y de booking y demás, ¿no? Entonces, ya habíamos coincidido en muchas de las cosas, en muchas, en eventos, en shows, en esto y lo otro. Y empezamos a trabajar juntos. Entonces, realmente nunca sentí como el descobijo. O sea, no sentiste el bajón. Jamás, no, 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 porque, por ejemplo, él también muy entusiasmado, también te digo, él empezando como su sello de representación y de agenda y demás, fue de que, vámonos a grabar, yo tenía apenas demos, así, demos, todavía ni siquiera estaban las canciones terminadas. Me encanta esa canción. Vamos a grabar esos dos videos en Nueva York, espérame, déjame, le hablo a un director chileno que acaba de hacer no sé qué. Entonces, vuelvo a estar como en esa jugada de nuevo, ¿no? O sea, como que nunca sentí el, bueno, estoy solo. Sí, como empezar de nuevo. Gracias.